¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Yersalaz y hoy les traigo un nuevo video de información de solución del problema que tenemos cuando queremos descargar salvar al mundo. Cuando queremos hacer la primera misión de salvar al mundo, le damos en jugar ahora, nos aparece este mensaje. Se debe descargar el resto del contenido del juego para continuar. Esto cerrará el juego para comenzar la descarga. Es normal, le damos en continuar y supuestamente nos debería descargar salvar al mundo. Pero ¿qué pasa gente? Lo que sucede es que nos abre una página de Chrome y nos bota una pantalla de error. Eso no debería aparecer. Lo que sucede es que el launcher no está configurado con Fortnite para que descarguemos de esa parte de salvar al mundo con esa aplicación. Por eso quiere descargar con el navegador. Simplemente tenemos que configurarlo y ya. Bueno gente, lo que tenemos que hacer primero es dirigirnos acá en biblioteca e irnos acá en la parte, en los tres puntitos que están en Fortnite. Lo presionamos, vamos en opciones y como ven la pestaña donde dice salvar al mundo de Fortnite está desactivada. Solo tenemos que darle acá, clic en check y aplicar. Eso sería todo gente. Tendríamos que entrar otra vez al salvar al mundo o si no mismo como ven el mío está actualizando de frente. Eso sería todo gente. Esa sería la solución para algunos que no se las configura automáticamente en el launcher. Así que gracias por el video gente. Si les sirvió me dan un like. Se me ayudarían muchísimo gente y una suscribida como no. Gracias por el video gente. Chao.